Eso se lo tomo, pero ¿no sientes que es como un capricho del presidente? En Rusia ganamos el premio. Yo lo sé, yo lo sé. En Rusia ganamos el premio... A la mejor hinchada, yo lo sé. Al mejor equipo de seguridad. Sí, señor, mejor equipo de seguridad. No, a la mejor hinchada no, al mejor equipo de seguridad. Ah, ¿ustedes no hay mejor equipo de seguridad? Y muy pocos, ¿sí? Ah, eso no lo sabía, muy bien. En Rusia ganamos ese premio. Muy bien, bueno, está bueno decirlo. No es un capricho del presidente, es... Después de haber visto los Juegos Olímpicos, es decir... No es un capricho del presidente para usted. No, al revés, es poner a la Argentina... Imagínese, tuvimos los Juegos Olímpicos. Un partido internacional de este nivel y luego el G20. Sí, perfecto. A ver si la Argentina se puede mostrar bien al mundo y nos vamos a mostrar bien al mundo. Es una jugada... La verdad, la verdad, no quisiera estar en sus riquis arcani. No quisiera estar en sus zapatos. La verdad que es una jugada muy arreglada. Yo sí siento que es un capricho del presidente, ¿no? Que le tira a usted una pelota caliente en el pecho tremenda, ¿no? A usted, al ministro Campos, a Rodríguez Larreta, a Donofrio, a Genici. Va a ser... Le tira una pelota caliente que ustedes la tienen que parar. Hoy salió el exministro Berni, salió indignado con la decisión. Indignado. Es una visión de una argentina que tiene que aprender a convivir y que lo estamos haciendo. Y que no se indigne, Berni. Que ayude, porque lo vamos a invitar a que venga, porque él fue secretario de Seguridad. Le van a enrostrar... Va a ser bienvenido a darnos consejos en vez de indignarse. Es brava, ministra. Lo vamos a llamar. Es brava, ministra. Redobla siempre, redobla la puerta. Redobla la puerta. No, estaba... El presidente habla como un hincha. Él quiere que los hinchas de Boca vayan a la cancha de River. No lo hace como para mostrar al mundo y nada. Dijo Berni en una nota de la mañana acá. Bueno. Lo vamos a invitar a Berni a que vea el operativo y seguramente tiene algún consejo para darnos. Muchas gracias, ¿eh? Por favor. La ministra Patricia Bullrich... Lo están sacando ahí de atrás. Están haciendo 500 señas. No ton. Tremendo. No ton. Primicia de involucrados. Es espectacular. Yo me tengo que ir. Molia debe estar sentada ya hace media hora. ¿Qué? Sí. Uno. Dos. ¿Por qué? Levantalo vos, te ponen. No cagás. Por favor. Uno. Dos. Tres. Nos vamos a cantar. Dale, dale, dale. Vamos. Subí, subí todos, señoras y señores. Play the Queen. Nosotros nos vamos. Nos vamos. Vení, Pichu. Lo dejamos en compañía de la señora Molia Kazan. Estamos recontrapasados. Quédense con la programación del fin de semana. De América ya llegan los intrusos. Ahora mire, programación normal, ya llegan los intrusos. Al término, pa' ver a la tarde. Claro que sí, ayer tuvo un programón con Patricia Pastel con el piso de Comunal. Después, las cinco rectas. Molia Kazan y Subayainas. Después viene el noticiero de Andino y Mónica Gutiérrez. La noticia de las siete de la tarde. Y después polémica en el mar. Intratables. En esto que hemos dado en llamar... Involucrados. Involucrados. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Hola Sergio Suárez, ¿cómo estás? Hola Noelia, un gusto saludarlos, recibirlos en el mediodía aquí en el 7 con mucha información. Un día realmente con la información judicial a pleno, con todo lo que está pasando aquí en la provincia. En un ratito vamos a hablar de esto. Exactamente, vamos a anticipar también los temas más importantes. Hemos hecho un resumen de ellos y los presentamos en títulos. 3 y 6 minutos, 23 horas de temperatura. El primero de nuestros temas, Gustavo Seré cuenta su verdad. Horas después de conseguir la libertad, habló con Noticiero 7. Permaneció un año preso por un crimen que no cometió el asesinato de Mirko Atoni. Lo que vivió en la cárcel, el amor de su familia y hermanos para llegar a estos días. La historia de este hombre que fue acusado con pruebas que para él y su abogado fueron falsas o plantadas. El mano a mano con Marcela Navarro. Recurso de apelación. Los profesionales Víctor y Federico Álvaro lo presentaron en contra de la resolución de detención domiciliaria que se le otorgó Leonardo Iza. Argumentan que la decisión del doctor Fernando Ugarte no se ajusta a derecho y dada la gravedad del estado de salud del presunto doctor intelectual del crimen de Carletti, el tratamiento no puede llevarse en el domicilio. Nueva suba de combustibles. Desde este viernes, Acción subió el valor de sus combustibles y se espera que YPF y Shell hagan lo mismo durante el fin de semana. Los incrementos van del 3,6% al 7 según el combustible. Este es el aumento número 14 en lo que va de este año y en 2018 la suba ya supera el 65%. Incautaron armas de guerra. Más de 100 armas de alto calibre que tenían como destino la Argentina fueron incautadas en los Estados Unidos por Homeland Security, el departamento de seguridad de ese país. Se realizaron dos allanamientos en la provincia de Mendoza, uno en Río Tercero Córdoba, uno en Aedo y cuatro en la ciudad de Buenos Aires. El destino final era Brasil. Cancelaciones y demoras en Aeroparque. Al menos siete vuelos fueron cancelados y otros diez registraban demoras en Aeroparque y Metropolitano por una medida de fuerza de los aeronavegantes. En rechazo al achicamiento, despidos y persecución sindical que atraviesa el sector aeronáutico, según dijo el secretario general del gremio, al ser consultado por las causas que motivaron esta protesta. Muy bien, presentados los temas, muchísimos temas, mucha información, pero falta el deporte. Y el deporte hoy con novedades y fuertes. Gonzalo Titito Fernández. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Así es, Noé. El superclásico por la Copa Libertadores, por la final de la Copa Libertadores, está on fire. Habló el presidente de la nación, Mauricio Macri, y dijo que habrá público visitante en ambos partidos. Se generó una polémica tremenda. Habló Donofrio, habla la gente. No se pueden organizar partidos de la Superliga, partidos por la cuarta, quinta, sexta fecha de la Superliga, con visitantes. Pero de un día para otro se puede organizar un superclásico, perdón, la final superclásica de la Copa Libertadores de América. En un rato todos los detalles. Vamos a escuchar la palabra del presidente Mauricio Macri hablando en exclusiva con Radio La Red. Muy bien, gracias Gonzalo. En un ratito lo esperamos con todo el deporte. Ocho minutos han pasado de las trece. La información en vivo la trae Silvia Santos. Está relacionada justamente con el caso Cuatoni y este gran giro que tuvo la investigación a partir de lo ocurrido ayer. Un nuevo imputado, Silvia Sergio Suárez, con Noelia Nieto. Te saludan aquí en el mediodía. ¿Cómo te va? Muy buen mediodía para ustedes, Noelia y Sergio, y por supuesto para todos los televidentes. Estamos en homicidios, el lugar donde en este momento está siendo comunicado de su imputación Dionisio Elmelaj en torno al homicidio de Mir Cuatoni. Recordemos lo que pasaba ayer. La fiscal Claudia Ríos daba a conocer el giro de 180 grados que tomó la causa en torno al caso Cuatoni. En este momento está siendo comunicado de su imputación, momento que estamos viendo en imágenes que ingresaba al despacho de la fiscal Ríos a Dionisio Elmelaj, quien no quiso dar declaraciones. Como ustedes pueden ver en imágenes, Elmelaj ingresó con la cara tapada. El empresario conocido, muy conocido de Chacras de Coria, no quiso emitir palabra, no quiso defenderse ante los medios de prensa que nos encontrábamos aguardando su llegada. Reitero, en este momento está recibiendo la información que tiene que ver con su imputación en el despacho de la fiscal Claudia Ríos. En unos minutos más será ella quien comunique también ante los medios de prensa esta imputación y dará detalles sobre esta nueva línea investigativa en la cual ha cambiado y rotundamente el imputado, el principal acusado que había en torno a la causa. Ayer quedaba en libertad Gustavo Ceré, quien estuvo más de un año detenido por haber sido el único acusado en su momento, con pruebas que no eran suficientes, como decía su abogado, con pruebas en algunos casos plantadas, según había denunciado Jornet, también ante Canal 7 en la jornada de ayer. Vamos a ver qué giro toma la causa. Sí, te veíamos acá con Noelia, la imagen tuya, cuando intentás dialogar con este empresario imputado ahora por la fiscal Claudia Ríos, tratás de robarle, entre comillas, alguna palabra. ¿No te dice nada ahí en ese momento? Nada, ni un suspiro, Sergio. La verdad que ingresó con un silencio hermético y además con el rostro tapado. Ni siquiera pudimos advertirle los rasgos quienes nos encontrábamos presentes en el lugar, porque lo hizo desde un primer momento con el rostro completamente tapado, con un abrigo, como ustedes ven en imágenes, acompañado, por supuesto, de personal del servicio penitenciario. Y lo hizo muy rápidamente. Ahora estamos aguardando que descienda por esta escalera, lugar, reitero, donde se encuentra la fiscal Claudia Ríos tomándole las declaraciones y transmitiendo sobre su imputación. En cualquier momento lo vamos a ver bajar a Dionisio Elmelaj, por supuesto que vamos a tratar de dialogar con él para que nos comente tanto tiempo que ha pasado tras el homicidio. Han pasado ya dos años después de lo que sucedía en inmediaciones del Parque Venegas, cuando recibía este disparo mortal el joven Emir Cuatoni. Será una nueva línea investigativa, serán momentos decisivos los que tenga que atravesar la fiscal Claudia Ríos tras la imputación, momento que se va a llevar a cabo ahora, porque dependerá seguramente de lo que ella le transmita, según la carátula, que le transmita la pena que tendría Dionisio Elmelaj que cumplir tras esta imputación. La carátula la vamos a conocer también en instantes cuando lo transmita la fiscal ante los medios de prensa. Si aguardamos unos minutos más, les pedimos por favor que se queden del otro lado para aguardar la palabra de la fiscal Claudia Ríos y nos des más detalles. ¿Les parece? Para la fiscal Claudia Ríos está todo clarísimo, lo mismo que para la justicia. Volvemos en un ratito. Se sabe que este es el hombre responsable y que tenía alarma allí en su domicilio. Gracias Silvia, nos quedamos por supuesto esperando ese próximo testimonio. Sí, decinos. Por supuesto. Si no, no quería recordar por qué es la imputación, quería recordar cuáles fueron los elementos de prueba en los cuales se basó Claudia Ríos para poder llevar a esta persona al banquillo, a este empresario, y se basó en una línea investigativa que traía desde hace poco tiempo, un tiempo prudencial y suficiente como para tener la certeza de que es la autora de este disparo, que esta persona fue la autora del disparo que terminó con la vida de Mirko Atoni. Uno de los elementos de prueba fueron las llantas que se encontraban en la casa tras el allanamiento. En primer momento llega la información de que este empresario junto a su hijo habían intentado la venta de estas llantas. Luego se hallan en el domicilio, se encuentran las llantas en el local, en el lugar, y se encuentran armas, armas que fueron peritadas. Y, oh casualidad, una de estas armas era una 9 milímetro, cuya vaina era similar a la que se había utilizado para disparar y para terminar con la vida de Cuatoni. Una vez hecho el examen balístico, la pericia arrojó un resultado positivo, es decir que ese fue el arma que disparó contra el joven y, bueno, finalmente, como ustedes saben, terminó su vida. Vamos a guardar entonces ahora sí el minuto en que venga la fiscal y nos dé a conocer cuál es la imputación y la carátula con la cual va a quedar detenido, por supuesto, Dionisio Elmelaj como el acusado de haber cometido este crimen. Bueno, quedás en línea abierta, Silvia, tenés prioridad cuando baje la fiscal Claudia Ríos y dé ya datos realmente importantes con respecto a qué la llevó a esta nueva detención, si bien lo contaba ayer, cómo sigue la causa ahora, si hay nuevos testigos que pueden aportar más datos a las causas. Y tal como lo dice Gustavo Ceré, si le plantaron falsos testigos, ¿qué hay para decir, qué hay para sumarle a este caso que nos llama la atención desde las últimas 24 horas aquí a nivel local? Cuando lo creas conveniente regresamos allí a tribunales, Silvia. Así va a ser. Te esperamos, te esperamos. Muy amable, muchas gracias, hasta luego. Volvemos. Muy amable. Bueno, y vamos a recordar, ahora que pasaron 14, 15 minutos ya de las 13 horas, que avanza entonces la investigación, camino a resolver el asesinato de este joven ocurrido en abril del año 2016. Un caso que hemos ido siguiéndolo y que en unos minutos nada más también vamos a tener un testimonio que es clave. ¿Por qué? Porque es el testimonio del hombre que estuvo preso injustamente un año y tres meses, señalado como culpable y que ayer fue sobreseído por la justicia. Estamos hablando de Gustavo Ceré, que estuvo hablando con nuestra compañera Marcela Navarro y que en un ratito vamos a escuchar su testimonio. Un mano a mano donde cuenta su verdad, cuenta lo que vivió, la selva, como la llama él a la cárcel. Los primeros golpes que tuvo, apenas llegó, lo que tuvo que soportar. Y principalmente el apoyo de su familia, quienes lo apoyaron en el momento más crítico de su vida para estar hoy dando la cara y mostrándole a la provincia, al país y al mundo entero su inocencia en este crimen que él no cometió. En un ratito, el mano a mano de este hombre, Gustavo Ceré, con Marcela Navarro, nuestra compañera, aquí en el 7, un testimonio realmente exclusivo. Cambiamos el tema y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el hospital pediátrico Humberto Noti, donde los profesionales están llevando adelante una medida de fuerza. Son muchos los llamados que hemos recibido durante la tarde, noche de ayer y también durante esta jornada. La atención en el hospital Noti sigue resentida por una medida de fuerza de los prestadores de salud. Varios de los profesionales decidieron no asistir hoy a sus lugares de trabajo. Están rechazando el bajo ofrecimiento salarial por parte del gobierno. El Ejecutivo quiere otorgar entre el 9 y el 15%. La medida complica la atención, principalmente pensando en el fin de semana, porque el 100% de las guardias de laboratorio, cirugía y traumatología, funcionan con prestadores. A partir de allí, lo que puede llegar a pasar, un dolor de cabeza este fin de semana. Atención resentida en el hospital de niños más importantes que hay aquí en Mendoza, ubicado en Guaymaldés. Comienza la fecha número 11 del Torneo Federal A, la zona 3, donde está Huracán, la Serasi, donde está el Deportivo Maipú. El equipo del Cachorro Abaurre, que va a jugar esta noche desde las 21 horas en Catamarca, iniciando esta fecha número 11 de la zona 3. Ante San Lorenzo de Alem, los 11 del Cachorro Abaurre para este Huracán, que con 13 unidades está en zona de clasificación, Gómez, Ballesta, Yurarué y Olloa, Francino Dolce y Garay y el Chimi Navarro Agudiak y Hong. El próximo miércoles hay partido en el General San Martín. Huracán, Las Heras y Maipú se van a enfrentar por la fecha número 12, partido que se jugará a las 5 de la tarde. Vamos a escuchar a quien es para mí uno de los mejores arqueros de la categoría. Estamos hablando de Gonzalo Gómez. Estamos aprovechando todos los días como para cargar un poquito el día con horas de trabajo y adoptarnos rápido lo que él pide. Uno siempre tiene que estar preparado y para responder, gracias a Dios las cosas en lo personal por ahí salieron bien. Opaco un poco el resultado, porque creo que también tuvimos nuestra chance para poder ganarlo, pero bueno, quizá nos están jodiendo un poquito de más los partidos locales y lo estamos sintiendo. ¿Qué cambio de la salida de Red y a la llegada de Baurre? No, no mucho. La predisposición del grupo sigue siendo la misma, seguimos trabajando prácticamente de la misma manera. Por ahí tienen algunas ideas distintas de juego, como es lógico, y estamos ahora abocados a eso, a tratar de implementar rápido lo que él quiere. Después el sistema de trabajo y las ganas siguen siendo las mismas. En el comienzo del torneo, todo hablar de que San Lorenzo quizá podría ser el rival a vencer, el más débil, digamos, ¿no? Pero después, con el correr de los partidos y cuando ellos vinieron acá, demostraron un juego colectivo bastante interesante, bien agresivo, buena intensidad, y allá va a ser duro, va a ser duro, va a ser difícil, ellos necesitan ganar. Un rato más tarde, a las 21.30, en Calle Vergara, el Deportivo Maipú va a recibir a desamparados. Después del cachetazo que le dio Racing de Córdoba al equipo de Mostaza Merlo cuando le ganó en la fecha pasada por 3 a 0, el cruzado se quiere revertir, quiere volver a la senda triunfal. Tiene tres unidades. Ganando se acomoda el equipo de Carlos Sperduti. Habrá tres modificaciones, Beliés, Vera y Pérez Tarifa, en lugar de Olmedo Aguirre y Pancho Francisco Agost. Basave, Rodríguez, Baster Rechea, Julio Villarino y Visaguirre, Sánchez Daer, Álvaro Bieles y Capurro, Jesús Vera, como les decía, y Gabriel Pérez Tarifa, partido que comenzará a las 21.30. Y ahora sí, vamos a escuchar a uno de los defensores del Deportivo Maipú, estamos hablando de Julio Villarino. En un torneo duro, en una zona donde estamos todos muy ajustados y estamos cerca del puntero, quiera o no, parece mentira, pero acá ganando dos partidos se dio a acomodar de vuelta y tenemos que estar en zona de clasificación, así que bueno, este viernes va a ser importante dejar los tres puntos en casa, cosa de bueno, ya ir al huracán, no más tranquilo, pero con otro objetivo. Tenemos que aprovechar esta ceguilla que tenemos partido acá en Mendoza como para tratar de sumar de a tres y estar bien acomodado ahí arriba. Estamos en eso, estamos en tratar de mejorar, de jugar cada vez mejor. Este partido que pasó, bueno, lamentablemente no pudimos, el rival nos superó en todas las líneas, ya está, ahora hay que levantar cabeza, tenemos que intentar salir de este pozo que fue este partido que pasó, levantar la cabeza y, como te digo, dejar los tres puntos en casa porque es fundamental en esta zona hacerse fuerte local. Bueno, es momento de contarles actividades que difunde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y que, como siempre, podés cotejar en ciudaddemendoza.gov.ar. Bueno, muy lindo esto, Mendoza pedal, historiando en la bici. Era que lindo un recorrido. Por parte de la historia y la evolución de la ciudad, desde la ciudad nueva hasta la ciudad vieja. Bueno, sábado, 3, mañana, 9.30, entrada gratis o recorrido gratis, salidas de la Plaza Independencia, visitas guiadas, lo que te propone Mendoza Ciudad para disfrutar en familia, al ritmo de la bici, para aprender un poco más de la historia de esta ciudad capital. ¿Vamos a intentar hacer una pausa? Pausa, la primera aquí en el mediodía. La Lomé, yo, con lo que tengo yo, yo, yo. Es que tú eres una diarra disfrazada de angelidad, te tomando una foto y tú sabes que estás bien rica. Y siempre con tus amigas viviendo la película. Ah, con lo colmillo como Drácula. Tiene actitud como asesina, siempre está activa. Pa' la fumadera, pa' la jodetera encima. Bebiendo con los panas en cualquier esquina. Y pa' la baila activa. Me encanta el acento de Colombia Y ese teneo de morigua cuando baila Con ese cuerpo parece venezolana Y la dominicana que mueve esa nalga Que tiemble, que tiemble, que tiemble Yo sé, niña, te viste resina Este elixir divino Y nada podrá cambiar Mi pasión por el vino Este sábado al 15 Pasión por el vino Nos vemos en el 7 Este viernes, en Jumbo Aprovechá supremas frescas de pollo al kilo A 114 pesos Marotillas de nuevillito al kilo A 139 pesos Además, 20% de descuento en carnes de ternera Jumbo, te da más La mayoría de las personas Toma decisiones importantes en el auto En un semáforo decidís largar todo Y meterte a armar Tomando una curva te das cuenta De que el amor estaba ahí Y para siempre O de repente frenás Y descubrís el camino Por eso hacemos Infinia El combustible de YPF Con su tecnología de reducción de fricción Porque si tu auto anda mejor Pensás mejor Con Infinia, nafta o diésel Anda mejor Poner un avioncito En plan alivianito Poner lo mejor Y vos, ¿qué le pones a la receta de tu vida? Natura Calidad de vida Ahí van de nuevo Una y otra vez Te reciben con un buen día, amigo Dan abrazos con sonido envolvente Y caramelos de bienvenida Grandes beneficios Cuotas y descuentos Podés hacer todos los trámites solo Fácil y simple Y la alegría de los clientes Parece sincronizada por lo todo Clima Ideal Me pregunto, ¿son así o lo hacen porque acaban de inaugurar? Sorprendido Tranquilo, son así Más si, pongo el gancho Inauguramos una nueva forma de hacer las cosas Naranja Felices de estar en Mendoza El domingo tiene pasión, deporte y Ovasión TV El resumen deportivo más completo lo ves en la mano de un equipo periodístico único Este domingo a las 22.30 Ovasión TV Nos vemos en el 7 Ciro y los persas en Mendoza 3 de noviembre, Arena Maipú Anticipadas a la venta en Nevada Chamu, Musimundo, Maximol, Arena Maipú y tuentrada.com Irrigación informa a la comunidad de usuarios Que el próximo 4 de noviembre Se elegirán nuevas autoridades para las inspecciones de cauce Su voto designará a nuevos inspectores y delegados Que por cuatro años Administrarán el presupuesto de su inspección de cauce Y velarán por la distribución del agua en canales e hijuelas Participe y entérese más En www.irrigación.gov.ar Departamento General de Irrigación Los temas más relevantes del día Y las mejores entrevistas de la mano de Alejandro Fantino De lunes a viernes a las 23.15 Animal y suelto Nos vemos en el 7 Carnes el gringo Vas a encontrar los mejores cortes para tu hogar Oferta asado surtido 99 pesos con 99 Te esperamos en San Miguel 1808 de la Cera Playa de estacionamiento exclusiva para clientes Carnes el gringo Solo calidad Piesidex se puso en los zapatos de Franco Y yo debo caminar más que cualquier ser humano acá adentro Aparte con el pie encerrado todo el día me había agarrado hongos Por eso usaste el Piesidex durante toda una semana Sería bueno que les puedas mostrar al doctor a ver cómo están Piesidex te eliminó los hongos cuatro veces más rápido Inclusive en un pie que está encerrado y húmedo Se quedaron al pelo Si tenés hongos, Piesidex se pone en tus zapatos Piesidex, rápido y efectivo contra los hongos de los pies Llega la gran final de la Liga Mendocina de Improvisación Vení a divertirte en el show de humor e improvisación Más convocante de Mendoza Domingo 4 de noviembre 20 horas Teatro Independencia Venta de entradas anticipadas En la boletería del teatro Y en entradagweb.com ¡Suscríbete al canal! Las naftas, el precio en realidad de las naftas vuelve a subir Y es el aumento número 14 en lo que va de este 2018 Bueno, con un dólar que está en baja Principalmente en el último tiempo Los combustibles vuelven a subir Y algo que lo veníamos hablando en cada una de las ediciones de Noticiero 7 Que es que el mercado petrolero Cuánto tenía que subir los combustibles Para lograr a conseguir el valor internacional que ellos querían Bueno, pero esto ya, Sergio, se está pasando de castaño oscuro Es delirante el aumento Del 5 al 7% este nuevo aumento de las naftas Que en algunas estaciones de servicio Ha comenzado ya a observarse Empezaron ya algunas a ajustar Aquellas de bandera Action, por ejemplo Y Shell e YPF Lo irían haciendo paulatinamente Con el corredor de las horas entre hoy y mañana Es decir que está difícil poder escaparle Sí, estuvimos dialogando con la gente Con los emprendedores de combustible aquí a nivel local Algunas estaciones decidieron aumentarlo anoche Una sola de las petroleras Por ejemplo YPF hasta ahora, hoy al mediodía No había aumentado los combustibles A partir de allí, la consulta y la pregunta en forma permanente ¿Cuáles empresas aumentaron y cuántas no? Durante el fin de semana todas habrán subido el combustible Volvemos a uno de los temas centrales de la jornada de hoy Que tiene que ver con el avance que se da en la investigación Por uno de los casos resonantes Estamos hablando del asesinato de Mirko Atoni Una de las novedades importantes que marca un giro en esta causa Se dio ayer con la liberación de Gustavo Seré Y la otra novedad es hoy la imputación de la persona detenida ayer Silvia Santos nos estaba contando esto recién Desde homicidios Volvemos allí para ver cuáles son las novedades Te escuchamos Silvia, adelante Se dio a imputar al señor Dionisio Nazar Elmelaj Por el delito de homicidio agravado Por el uso de arma de fuego En perjuicio del menor Emirko Atoni Creo que se les hizo conocer Que había otra persona aprendida Pero en el día de ayer En horas de la tarde Se procedió a la libertad pura y simple Atento a los elementos que se habían incorporado Justamente en ese horario ¿Con qué elementos se cuenta para hacer esta imputación? Bien, en primer lugar Vamos a empezar lo que no se pudo decir en el día de ayer Cuáles fueron los motivos bastantes para proceder a la imputación Tenemos que el tema del arma que fue secuestrada en el allanamiento Llevado a cabo en el día de ayer a las 5 de la mañana Se procedió al secuestro de varias armas Entre ellas una 9 milímetro Sabíamos y todos saben que la muerte de Emirko Atoni Fue justamente con un arma 9 milímetro Todas las armas secuestradas en el lugar del hecho Están registradas a nombre del señor Elmelaj Esa arma obviamente es de su propiedad Con credenciales vencidas Pero están a su nombre En el lugar del hecho se secuestraron varias vainas Atento a que Emirko Atoni si bien muere por un disparo de arma de fuego Se llevaron otros disparos de arma de fuego O sea, se llevaron a cabo toda esta situación Que fue hallada y secuestrada desde esa fecha Por lo tanto se hizo un informe técnico Que en esto la verdad debo agradecer a la gente de policía científica El trabajo arduo y la verdad expeditivo y rápido Y se procede a llevar a cabo el informe técnico Que ayer cuando se estaba llevando a cabo la audiencia del cese de prisión preventiva En medio de la audiencia ya me estaban informando que el resultado fue positivo Es decir, que el arma homicida es el arma que figura como propietario el señor Elmelaj Esa es una de las pruebas ¿Cómo surge toda esta nueva actuación? Que creo que es lo que le preocupa En primer lugar, ya vamos a hablar del ciudadano Cerep Porque ya no es imputado en la causa Es una persona que está sobreseída definitivamente Conforma la sentencia 1288 Emanada y dictada por el juzgado penal colegiado Número, ya no me acuerdo la doctora, Pietrasanta Todo esto surge en primer lugar Nosotros hasta ese momento teníamos elementos para la prisión preventiva Que fue confirmada por la octava cámara del crimen Por sus tres jueces Pero seguía otras pruebas por incorporar Para ver si había elementos para elevar la causa a juicio Todos teníamos en su postura Qué es lo que se iba a dictaminar hasta ese momento Obviamente el Ministerio Público No llegó a esa visión de decir Hay elementos para elevar la causa a juicio Sin perjuicio de esto No recuerdo la fecha Creo que hace dos o tres semanas atrás Se presentó la hermana del encartado Cerep Quien hizo conocer a la representante de este Ministerio Público Que saliendo de trabajar Se le había arrimado una persona de sexo femenino En donde le manifestó Que ella sabía quién había sido el autor del hecho Y ahí es donde le da la identidad Y me manifiesto un montón de situaciones La señorita Cerep Lo que sí expresó Mire, esto es lo que me dijeron Yo sé que mi hermano no es el autor del hecho Y tampoco sé si esto Que me hicieron conocer Es cierto Yo no estoy diciendo que sea el autor Pero como me llamó la atención Toda esta situación Que después de tanto tiempo Se presentara una persona Saliendo de mi lugar de trabajo Yo hago conocer esto A partir de ahí Perdón A partir de ahí Y sin perjuicio de lo que nosotros Llevábamos a cabo De las pruebas Si se incorporaban o no Para elevar o no La causa a juicio Por el señor Cerep O sea, contra el señor Cerep Es que empezamos a actuar En una causa secreta Para ver los distintos parámetros Que teníamos de esto Que se le manifestó a la señora Cerep Ahí tuvimos contacto Con todo el sistema informático Para ver cómo era la situación De este hombre Con quien vivía Y es ahí donde tuvimos En el informe justamente Del registro de armas Que esta persona contaba Con 14 armas Con sus credenciales vencidas Si mal no recuerdo En el 2015 Y que sí figuraba Una 9 milímetro Teníamos ese dato Seguíamos investigando Ambas causas La causa secreta Y luego ya Tuvimos conocimiento Que para fecha 17 de abril Del 2016 Él contaba con una camioneta Jailu Ayer hizo alusión De estas franjas Al costado Grises Que mencionaban Ya a pocas horas De haber sido heridas Mirko Atoni Que decían justamente Los dos amigos Que lo acompañaban En ese lugar O sea Por el parque Venega Ya teníamos Ese informe También Mirando el sistema informático Tuvimos Una denuncia Registrada Una denuncia Del señor El Melag El día 30 de abril Del 2016 En donde surgía Que él denunciaba La sustracción De dos ruedas Completas En la puerta De su casa Denuncia Y ahí surge Que la denuncia Y la constancia Se pide Para presentar Antetriunfos seguros Al poco tiempo Un mes Hay otra denuncia Del señor El Melag Que habla también De la sustracción De otras Ruedas Completas También Y una de auxilio Ante esa situación Hago comparecer Al abogado De asesoría En realidad Letrada De triunfo seguro Que se presentó En forma inmediata Usted Vio la cercanía Justamente De esa entidad Y nos trae Todo lo que tenían En el momento Que aseguraron Conforme a la denuncia Y Este En el momento Que respondieron Con el bien sustraído ¿No? Y Nos aportan La documentación Y ahí aportan La fotografía De la camioneta Aún así Nosotros Tratábamos De verificar Quién era El nuevo titular Del vehículo Ya que el mismo Había sido vendido Ya teníamos El titular actual De la camioneta De mención Luego de esto Empezaron a surgir Diferentes situaciones Que son de índole Privada De la familia Almelaj Y empezamos A hacer comparecer Algunos miembros De la familia Sin llegar al imputado Compareció La pareja Del señor Almelaj Se le Puso un conocimiento De toda esta situación Y se le preguntó Concretamente Si tenía Conocimiento Del hecho Si conocía De esta persona Y obviamente Las formalidades legales Es que ellos Pueden atestiguar O no Por la relación Que tiene La mamá De los niños Y la pareja Si bien separados Pero que lo unen A un Este Esta situación De esta situación Matrimonial La señora Se abstuvo De atestiguar Y dijo Que no iba A declarar Al respecto Por lo tanto Justamente Por preservar A sus hijos Y porque el señor El Melaj Aún Seguía Seguía siendo Ese esposo Pero no Declaró No teníamos Nada Luego se Hacen Diferentes Investigaciones Con respecto A Telefonías De distintos Miembros Y por el otro Lado Seguíamos Investigando A los testigos Y todo Con respecto A la causa Contra Cere Porque eran Dos causas Encaminadas En diferentes Sentidos Surgieron Las respuestas De De mucha Diríamos De una De una Gran investigación Que realizó El Ministerio Público Y permítanme Destacar Al personal Policial De la unidad Investigativa Homicidio Que la verdad Que Trabajó Arduamente En toda Esta Investigación De ahí En más Empezaron A surgir Que sí Que había Una situación En donde En alguna Escucha Surgió Que por qué Tenía que estar Una persona Presa Si no tenía Relación Con el hecho Que se investigaba Todos estos Elementos Se estaban Superponiendo Con la audiencia Que se llevaba A cabo En el día De ayer Pero Tratamos De hacer Todo Rápidamente Y esto Quiero que quede Presente Que no es Un detenido Por otro Nosotros Ya El Ministerio Público Tenía determinado En pedir El cese De prisión Preventiva Del señor Seré Porque los Elementos Que se habían Reunido Después De la prisión Preventiva Que en ese Momento Si habían Elementos Pero para Esa medida Cautelar Sabíamos Que después Los elementos Se diluían Para elevar La causa A juicio Fiscal Usted Destaca Esta investigación Pero hay que recordar También que otra investigación Tuvo una persona Que no tenía nada Que ver Esta persona Dice Que fue una Causa política Por la cual Él terminó Preso Gustavo Seré Esto es así Gustavo Seré Dijo que Él era un Preso político Digamos Que de alguna forma Él terminó preso Para encontrar Un perejil A quien atribuirle El delito ¿Qué opinas? Mire Yo Respeto a todas Las personas El señor Que fue detenido Por mucho tiempo Y que no se pudo Probar Ningún elemento Para elevar La causa De juicio Respeto Profundamente A la familia Que es quien Pasa este dolor No sé a qué Se habrá referido Pero si ustedes Me preguntan Si es una Causa política Yo no soy Fiscal De delitos Complejo Y en esta causa No tengo Ningún funcionario Público Del gobierno Anterior O de este gobierno Que esté como Víctima o imputado Es decir Si usted Me habla De una causa Política Sin perjuicio Lo que diga El señor Sereque Respeto Espéreme Espere por favor Sin perjuicio Que yo respeto Lo que pueda decir Él Porque él Es la persona Que estuvo Detenida ¿Me entiende? Él puede decir Cualquier cosa Pero si usted A mí Como representante Del Ministerio Público Me pregunta Si es una Causa política Yo Que he llevado Como fiscal De delitos Complejos Causas Que todos saben Mediática Contra funcionarios Públicos Con cargos políticos O no Víctima o imputado De esto no se trata Esto es un homicidio ¿Qué pasa Con respecto A los testigos Que se habló En un momento Los testigos falsos En esta causa Bueno Si seguimos Le termino Claro Porque por ahí Termina de contar La historia Y así Le podemos Mirar Sinceramente Bueno Luego de esta situación Procedimos A las 4 de la mañana 5 de la mañana Constituirnos En el domicilio Con la gente De la unidad Investigativa De homicidios Y con personal Del Ministerio Público Prosecretario Ayudante fiscal Y auxiliar Nos presentamos En el lugar Se hizo conocer La orden de allanamiento Que en esto Fue en forma expeditiva Por la doctora Molto Y al allanar Nos encontramos Con las armas Que ya teníamos Contancias Que él registraba Una gran cantidad De armas Y entre ellos Un personal De homicidios Advierte Que había una bolsa Llena de arroz Y dentro De la bolsa De arroz Había Una caja Al abrir Esa caja Estaba Había un arma 9 milímetros Después Había otra arma También En una bolsa De arroz También Igual que En esta situación ¿Podría haber Otros homicidios Otros hechos Con esas armas? Se va a investigar Todo Como estamos investigando Y como representante Del Ministerio Público Que tengo que investigar Cualquier tipo de hecho También tengo Y ahora le voy a decir Por qué Saber si Hay un fraude O una estafa En perjuicio De El seguro O de triunfo seguro ¿Por qué? Porque también Se secuestró Cuatro ruedas Completas Por ahí puedo No soy muy experta En el tema Pero aquí lo que se advirtió Habían cuatro ruedas Apiladas En un lugar De la vivienda Que cuando empezamos A observar Pertenecían A una A ver A una camioneta Son de mayor dimensión Pero cuando vemos Lo que es Corrijarme ustedes Que son La llanta Veíamos que Las características De la llanta De la llanta Perdón Eran Justamente Lo que A tres horas Del hecho Habían manifestado En todo momento Los testigos O sea Los amigos De Mir Cómo eran Las características Negra Todo Secuestramos Las ruedas Completas Y por qué Les digo esto Porque a lo mejor Hay algo que ustedes No saben Ayer a la tarde Otra de las pruebas Se hizo comparecer Al titular Actual Y que no voy a dar nombres Porque no tiene Nada Relación con el proceso Se le hizo Conocer Y trajo La camioneta Dice Mire A mí me lo vendió Tal persona También vino Esa persona Y ahí es donde surge Que se la vendió El señor Hermelaje Se hizo una prueba Porque esa Camioneta Tiene las Ruedas Originales Ahora Pero ¿Qué tomó Del testimonio De una De las Personas O sea El actual Titular De la Camioneta Que me dice Mire Estaba alta Y yo Lo bajé A la Camioneta Entonces Entonces Se hizo Se hizo Una Claro Se hizo Una prueba Con las Ruedas Completas Secuestradas En el Allanamiento Y se Hizo La prueba No recuerdo Si hace Como un Montaje Una Prueba De toma Para ver Si esas Ruedas Coinciden Y coinciden También Se hizo Toma Fotográfica Por personal De policía Científica Del interior Del Vehículo Y que se Advirtió Se advirtió Perdón Se advirtió Ya Perdonen Porque estamos Sin dormir Muchas horas Se advirtió Que hay una Pantalla Que es propia De las Camionetas Y también Eso lo dijeron Los testigos E insistían En que veían Un brillo Como una Pantalla Entonces Hay muchas Pruebas Y muchos Elementos Que no solamente Sirven de motivo Bastante Para imputar Sino que también En el día De la fecha He solicitado La audiencia De prisión Preventiva En el día De la fecha Hace unos Minutos Atrás Se procedió La imputación Se le hizo Conocer Todas las Pruebas E indicios Que hay en su Contra Y Se abstuvo De declarar Con el patrocinio De una abogada Particular Y ha sido Derivado De trasladado A penitenciaria Provisión Homicidio Agravado Proluso Armas De fuego Digamos El testimonio Fundamental Que usted Accede De quién Digamos De una persona Familiar Conocido De él Amigo Amigo El testimonio Fundamental Que usted dice Que sirvió Para saber Yo hice Yo hice Conocer Que aportó Una información La hermana Del imputado La carátula Es homicidio Agravado Por arma De fuego Lo está Confirmando La fiscal Claudia Ríos Ortiz En este momento En diálogo Con nuestra compañera Silvia Santos Importante El testimonio De la fiscal Ante todos los medios De prensa Dando detalles Todos los detalles De cómo llegan A Dionisio Nazar el Melag El único responsable Por la muerte De Emir Cuatón Y detalles Realmente importantes Interesantes Ahí compartidos Con todos los medios Otros dos datos Importantes Que aportaba la fiscal Ya en la última Parte de su alocución Ya pidió La audiencia De prisión preventiva Y además Ya se lo trasladó A la penitenciaria Y llama la atención También Dónde estaban Escondidas las armas En bolsas de ro Y también Esta denuncia falsa Por el robo De los neumáticos Y las llantas Cuando descubren allí Así que hay un montón De causas Para seguir Por parte de la justicia Provincial En instantes Marcela Navarro Y un mano a mano Con Gustavo Seré El hombre que ayer Fue sobreseído Por este caso Un testimonio exclusivo El mano a mano De nuestra compañera Hablando con Gustavo Seré Contando él Toda su verdad Y lo importante De su familia En este momento Realmente tan duro Que él vivió En estos últimos 365 días del año Pausa Y volvemos con esto En Carpunto Ahorro Es gigante Del miércoles al lunes En nuestros supermercados 20% de descuento En todos los LED TV's Por ejemplo LED TV 43 pulgadas A 10.999 pesos 30% de descuento En colchones Sommiers Sillones y más Y 70% de descuento En la segunda unidad De ropa interior y medias Ahorro gigante Solo en Carpool Disfruta en Evolution El primer outlet De bicicletas Aparatos de gimnasia Indumentaria Repuestos y accesorios Descuentos hasta 50% 12, 18 cuotas Sin interés Bicicletas Evolution Godoy Cruz Y Costanera Guaymallén En Easy Estamos subiendo algo Muy especial Para este Cyber Week Aprovecha todas nuestras ofertas Y actualiza tu casa Del 1 al 4 de noviembre Conseguí hasta un 60% 60% de descuento En Easy.com.ar Y en todos nuestros locales Además Podés pagar en cuotas Easy 25 años con vos Y tu casa Este sábado A las 14 Vinos y placeres Las bodegas Y la industria Vistas De una manera Diferente Este sábado A las 14 Vinos y placeres Nos vemos En el 7 El rock de los 70 Fue cultura Y contracultura Calidez Y locura El 3 de noviembre En vivo En el Teatro Selectro En un rincón Super Logical Un genuino tributo A Super Trump En otro Cashmere Y su virtuosa Revisión del rock De Led Zeppelin Dos sonidos En una sola noche Imperdible Sábado 3 de noviembre Desde las 21 Teatros Electro Optica Latino Presenta el nuevo cristal Full Block Con tres tipos de filtros Filtro ultravioleta Filtro antirreflejo Y filtro para la luz azul De las pantallas Totalmente sin cargo Con la compra del armazón Y en el armazón 50% de descuento Recibimos tu obra social Tarjetas 3, 6, 12 Y 18 cuotas Sin interés Optica Latino Lavalle 45 Y sucursales ¿Te diste cuenta? Pinté todo el frente De mi casa Y hasta un poquito Mi propia frente Ahora AlbaFrent Con un descuento Que también te va a pintar Vení a Pinturerías del Centro Acá los descuentos Te pintan Ciberganá con Musimundo Últimos días de ofertas increíbles Con el Ciberweb Entra en musimundo.com O acercate a nuestras sucursales Y llévate este espectacular Televisor Philips Full HD A solo 8,499 pesos Musimundo Parte de tu mundo Este domingo Repasamos lo más importante De la semana Con Mauro Viale Mauro La pura verdad Este domingo A las 12 Nos vemos En el 7 Todas Pero todas Podemos tener Alguna vez Una infección vaginal Muchos creen Que solo por contacto sexual Pero no Cuando la tenés Sentís ardor Picazón Y notas cambios en el flujo Mi ginecóloga Me dio la clave Lomecan Crema Elimina el hongo Que produce la infección Y alivia los síntomas Desde la primera aplicación Sabemos Como estar bien Lomecan Para las chicas Que van de frente En Mendoza Interama juegos Diverración, emoción Y alegría Para toda la familia Abierto todos los días Desde las 17 horas En acceso a Sur y la Madrid Interama Carnes el gringo Vas a encontrar Los mejores cortes Para tu hogar Oferta Asado surtido 99 pesos con 99 Te esperamos en San Miguel 1808 de las Heras Playa de estacionamiento Exclusiva para clientes Carnes el gringo Solo calidad Será la fiesta del año Será la mejor Fiesta aniversario 40 años El santo Y 40 años Del Videla Música Show Ahora mírame 22 de noviembre En vivo El fenómeno Ulises Y otras bandas invitadas Y otras bandas invitadas Nuevo estadio abierto El santo Adquirí tus tickets ya En Chamurroquería Ficción Calle Lavalle Calle Las Heras Cata Turismo Y Ticketek Con todas las tarjetas Intento Ulises en Mendoza 22 de noviembre En vivo Invita Junior Mayorista El santo El santo El santo El santo Subir la temperatura un poquito, 3 y 50 a la hora, 23 grados 6, una jornada linda, agradable, con una temperatura que puede andar cerca de los 30. Y hablando de subir la temperatura, a medida que nos vayamos acercando al superclásico, sí, me dice Titito, la cosa se va a poner recontra calentita, ¿o no? Ya se puso desde hoy temprano cuando por la mañana el presidente de la nación, Mauricio Macri, publicó un tuit diciendo que tenía que haber visitantes en el partido. Lo que vamos a ver los argentinos en unas semanas es una final histórica, también una oportunidad de demostrar madurez y que estamos cambiando, que se puede jugar en paz. Le pedía a la ministra de Seguridad que trabaje con la ciudad para que el público visitante pueda ir. Explotaron las redes, explotó Twitter y obviamente la persona más buscada era el presidente de la nación, Mauricio Macri, que habló en exclusivo con Pablo Vilouta por Radio La Red en Buenos Aires y decía lo siguiente. Hay que entender que esto es una fiesta que cruza a todas las edades y a toda la sociedad y que lo que tenemos que hacer es comprometernos a que sea eso, una verdadera fiesta y que hable por nosotros, así como las Olimpiadas de la Juventud hablaron por los argentinos, demostrando que podemos ser como el pueblo más educado del mundo, más respetuoso del mundo. Bueno, esto es lo mismo, tenemos que lograrlo entre todos y también ahí tiene un rol muy importante los dirigentes deportivos, los técnicos, los jugadores, todos tenemos que comportarnos de una manera que realmente esta final quede en la historia como algo único, insisto, irrepetible, porque cambió el reglamento de la Comebol y nunca más va a haber una final ida y vuelta como esta, sino que van a ser finales a un solo partido. Así que disfrutémoslo, se realizó en el pasado, o sea que creo que tenemos que un poquito hacer memoria y volver a hacerlo como se hacía antes, con algunas herramientas más de tecnología que tenemos, que ya estamos usando en el operativo Tribuna Segura, que vos sabés, Paulo, que anduvo muy bien, y a esta altura hemos logrado ir erradicando mucho las barras de los estadios. Vamos a poder hacerlo en conjunto con ambos clubes para que de vuelta, insisto, esto tiene que ser una fiesta histórica que lamentablemente unos van a, después de dos finales van a festejar y otros van a quedar tristes, pero bueno, pues es inevitable, alguien va a ganar y alguien va a parar. Este es el desafío en el que estamos, el haber recuperado el diálogo, la convivencia, y bueno, tenemos que ir poniéndonos metas que vayan en esa dirección, no limitarnos a que nosotros no podemos, ¿cómo que no podemos? Por favor. Argentina, cuando nos proponemos, hacemos cosas como los mejores del mundo. No sé si es tan así como dijo el presidente de la nación, no estoy de acuerdo con él. Ojalá que lo sea, ¿no? Ojalá que sí. Uno desea eso, claro. Ayer tuvimos que vivir un partido por Copa Argentina entre Newell's y Rosario Central. No se jugó en Rosario, lo tuvieron que llevar a la provincia de Buenos Aires, se jugó en Sarandí, Carcha, Arsenal, sin público, con 100 policías. Ganó Central 2 a 1, eliminó a Newell's All Boys y amenazaron al jugador de Rosario Central, hermana Herrera, autor de uno de los goles. Y miren, las pintadas que empezaron a aparecer en Rosario esta mañana. Eso sí es violencia. Temprano. Es la violencia que estamos acostumbrados a vivir en el fútbol argentino, porque mientras el sector político no quiera erradicar de verdad a quienes utiliza, económica y políticamente, que son los barrabrabas de los clubes, no va a cambiar mucho. No podemos hacer partidos de la Superliga de Fútbol con público visitante, perdón, porque los operativos policiales, el Ministerio de Seguridad dice, no podemos cubrir un operativo así. ¿A ustedes les parecen que podemos hacer con público visitante la final de la Copa Libertadores de América? Y encima, en la primera vez en la historia se enfrentan Boca y River. Ojalá que tenga razón el presidente y ojalá que estemos todos los que pensamos distinto o equivocado. Va a haber 4.000 hinchas visitantes en cada uno de los partidos. Eugenio Bursaco, el Secretario de Seguridad de la Nación, dijo que las entradas visitantes van a ser nominadas. ¿Ya confirmado que hay visitantes? Sí, lo confirmó directamente el presidente, lo que escuchábamos recién, a Mauricio Macri en la red, confirmando que va a haber visitante en cada uno de los partidos. 4.000 entradas visitantes es lo que se estima que se le va a dar a Boca y a River para cada uno de los partidos. Recordamos, el sábado 10 en la Bombonera, el 24 en el Monumental, yo digo el Monumental más allá de lo que vimos ayer, del tuit de la Conmebol, que todavía falta definir el fallo, yo creo que el fallo va a ser, no va a pasar nada, que River va a jugar la final ante Boca Juniors, hay que esperar. Pero si ya Macri anunció que va a haber visitantes, porque algún dato también tiene de la Confederación Sudamericana de Fútbol, eso está clarísimo. Ojalá que no pase a mayores, ojalá que sea un clásico en paz, vamos a hablar toda la semana del Boca-River. Se van a aburrir de escucharnos hablar a todos los periodistas deportivos del país, de Sudamérica y del mundo. En Europa, en Italia, la tapa de la gaceta del Sport, todo tenía que ver con el clásico entre Boca-River y con la posibilidad de que haya público visitante. Es un partido importantísimo. Falta definir cuál es la sanción a Gallardo, que se va a conocer en las próximas horas. Dicen que entre seis meses y un año de suspensión. Pero bueno, esto es así. Y para terminar y redondear, no va a ser el único partido de Copa Libertadores entre Boca y River que se va a jugar de día. Porque este es el otro enojo de los dirigentes. Ni Donofrio ni Angelici quieren jugarlo de día. Quieren jugarlo de noche. Y si es posible, miércoles. Ya hubo una. El 9 de julio del 86, Boca y River se enfrentaron en la bombonera por la primera fecha de esa Copa Libertadores. Igualaron 1 a 1. Alfaro hizo el gol de River. Gracián hizo el gol de Boca. En aquel momento era un día feriado. Fue un día miércoles, no fue un sábado. Y es otra de las cosas que se opone, por ejemplo, al presidente de Boca, Daniel Angelici. Gracias, Gonzalo. Muy completo el tema River, Boca, Boca, River, Libertadores. Vamos a compartir actividades y servicios que difunde la Municipalidad de Glaceras y que ponemos ya mismo en pantalla. Bueno, agenda cultural. Piltrafa este sábado 3 de noviembre. Mañana a partir de las 21.30. Y después, vendedora de humo. Es la propuesta para el domingo 4 de noviembre a partir de las 20.30. Muy bien, todo en el Centro Cultural Luz Payata. Entrada, un alimento no precedero. La invitación del municipio. Distintas actividades culturales. Lo que te propone Las Heras. Pausa. Ya venimos. Pausa. 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 En Carpur. Tu ahorro es gigante. Del miércoles al lunes en nuestros supermercados. 25% de descuento en hidrolavadoras, herramientas manuales de ferretería y jardinería. Y en productos de las barcas de lavarropas, heladeras, freezers y pequeños electrodomésticos. 3x2 en cloro y accesorios para piletas. Ahorro gigante. Solo en Carpur. Mar del Plata, Ida y Vuelta, 10 días, 7 noches Hotel Versalles, 4 estrellas Desde 12 cuotas de 815 pesos Efectivo, 7.999 pesos Viajar es posible Punto Viajes, la acera 699 ciudad Teléfono 425-9666 Ciberganá con Musimundo Últimos días de ofertas increíbles con el Ciber Week Entra en musimundo.com o acercate a nuestras sucursales Y aprovechate un 50% de descuento Y hasta 12 cuotas sin interés En la mejor tecnología en electrodomésticos Musimundo, parte de tu mundo Telequino, esta semana 6 millones de pesos Más un viaje por Argentina y un auto 0 kilómetro Y con tu número de cartón 5 motos 0 kilómetro Cenas, viajes El auto le di, la extensión de la tarjeta Y me bloqueó de todos lados, Claudio Me parece a mí O a vos te está chupando un huevo Y si esta semana te toca a vos Telequino, Telequino, Telequino Toda la actividad local está en un programa Hecho en Mendoza Hacedores y productores Que hacen de Mendoza una provincia de oportunidades Este domingo a las 10.30 Hecho en Mendoza Nos vemos en el 7 Acordate que te empadronaste en el programa de participación ciudadana PAR 2019 Ahora podés votar y elegir el proyecto que tu comunidad necesita Acercate el sábado 3 de noviembre De 14 a 18 Centro de votación donde corresponde el proyecto que apoyás Participá y construí junto a tus vecinos Una comunidad cada día más democrática PAR 2019 Maipú municipio Se viene una noche explosiva al Stadium Arena Maipú Viernes 9 de noviembre En vivo te presentamos a Los playeros y Rodrigo Tapari ¿Y para qué? Mucha música, DJ Y dos grandes en el escenario Show solo para mayores de 18 años Anticipadas en www.tuentrada.com Ficción y Alpaca de la Arena Maipú Rodrigo Tapari Y los playeros juntos Viernes 9 de noviembre Arena Maipú Stadium Este domingo no te pierdas Fusión Nos vemos en el 7 Día a día La contaminación puede afectar tu cuero cabelludo Head & Shoulders Limpia profundamente las impurezas de la contaminación y la caspa Para darte un pelo hermoso hasta el final del día Head & Shoulders Protección diaria contra la contaminación Ciro y los persas en Mendoza 3 de noviembre Arena Maipú Anticipadas a la venta en Nevada Chamu Musimundo Maxi Mall Arena Maipú En tu entrada punto com Carnes el gringo Vas a encontrar los mejores cortes para tu hogar Oferta Asado surtido 99 pesos con 99 Te esperamos en San Miguel 1808 de las Heras Playa de estacionamiento exclusiva para clientes Carnes el gringo Solo calidad Si vos manejas tu vida El sábado 10 Nos vemos en Bizancio Tributo a Bon Jovi Por la Bizancio Band El sábado 10 a las 23 Rock and Roll en vivo En el Templo de la Música Bon Jovi Por la Bizancio Band Bizancio Un boliche de aquellos Bueno, lo prometido Marciala Navarro que estuvo con Gustavo Ceré El hombre que ayer fue liberado En el marco de la causa Emir Cuatoni Si, que tal Como les va? Bien La verdad que para el un día diferente Totalmente diferente Porque va a ser el primer día completo en libertad Bueno, van a ver al comienzo de la nota Que comenzamos a caminar por el centro Estaba en la casa En el negocio de un hermano Que tiene una inmobiliaria Y miraba el cielo Y dice que anoche se acostó Mirando las estrellas Porque bueno, nada Algo que no podía ver en la cara ¿Costó en contra de uno? Estuvo en la... Estuvo preso un año Un año y 50 días El hecho ocurrió De Emir A Emir lo matan El día 17 de abril del año 2016 Un año y medio después Lo detienen a él Supuestamente por dos testigos Que lo involucran directamente Un joven de 19 años Y otra persona Y a partir de eso También un aporte Que hace un investigador Que la familia De Emir Cuatoni Contrata A partir de eso Todas las pruebas Decían que En principio Lo ponemos entre comillas Que él era el responsable De este crimen Sin embargo No fue así El arma no se había encontrado Y en definitiva Lo que ayer dijo la justicia Quedó sobre ese ido Liso y llano Esto es muy importante Porque quiere decir Que no existe ninguna duda No hay ninguna prueba Ni la mínima duda Pese a sobre él Que hay algo Que pueda tener Algo que ver Con el crimen De este chico de 15 años Está desvinculado Totalmente Totalmente En esta causa Todos los medios de prensa Vamos a buscarlo hoy A su metalúrgica Creíamos que había pasado La noche en su casa Con su familia Parte de la intimidad Pero estaba refugiado En un lugar distinto De su hogar En la casa del hermano Dice que durmió Bueno ahora lo van a escuchar Que durmió Abrazado de su hijo Tiene un hijo adolescente Que sufrió mucho Este tiempo Así que si les parece Vemos la nota Recién hablamos De toda la parte judicial No de esta causa Ahora vamos a contar Un poco Como es Vivir Todo este tiempo Un año Y 50 días en la cárcel Sabiendo que es inocente Y sobre todo Con un dato muy importante Que faltaba muy poquito Para la elevación A juicio Es decir que Faltaba muy poquito También para la condena La fiscal acaba de decir Que se caía Porque no había pruebas Y que ellos ya tenían pensado Liberarlo en cualquier momento Sí, pero hubo una audiencia Donde supuestamente Iba a ser elevado a juicio Se postergó esa audiencia La postergaron durante un mes Y finalmente se hizo la de ayer Para la liberación ¿La nota? La nota Es la primera mañana Afuera en libertad Sí ¿Qué se siente? Y no sé No tiene precio la libertad Realmente no tiene precio ¿Cómo fue vivir tanto tiempo Sabiendo que te acusaban de algo Que no habías cometido? Es terrible Es terrible Es terrible Como lo dijo En una oportunidad Una amiga mía En Capitanía Que se dedicó mucho tiempo A cuidar enfermos de cáncer Que no se compara Ni siquiera El sufrimiento Cuando vos tenés un hijo O un pariente cercano Enfermo de cáncer Que fallece El sufrimiento de familiar Con el del preso Como que ¿Por qué tanto? Es más el sufrimiento del preso Que en ese caso Y lo dice una persona Que estuvo abocada Y que ahora está abocada Al ayudar a los presos Como hay muchísima gente En Capitanía Que Voluntarios De distintas religiones Todos por una misma vocación Ayudan muchísimo al preso Vos ayudabas ahí en la capilla Te hiciste amigo de gente de ahí Sí, sí, sí De ahí conocí mucha gente En todo el penal De Bolón Surmer De San Felipe Le mando un saludo A los chicos del penal Y bueno Y la idea hoy Que yo tengo un instituto De capacitaciones Viendo el punto de fragilidad Que hay Por ahí teníamos Interés De poder llegar A hacer un convenio Con el director del penal Para poder ayudar A los chicos Que por ahí no tienen Una salida laboral Cuando salen ¿Por qué crees Que te involucraron En esta causa? Y eso ya lo va a averiguar La justicia Porque Gracias a Dios Se hizo justicia Y bueno Y la fiscal Actuó muy bien Y bueno Yo creo que Dios Me puso En ese infierno Para hoy poder estar acá Tratando Pero hubo dos testigos Que te involucran Tu abogado Decía que hubo Decía que hubo Como todo un plan Una cuestión sistemática En contra tuya Sí, sí, sí Es así ¿Quién lo armó? Y ahora lo vamos a averiguar En conjunto Con la justicia Lo vamos a averiguar Lo vamos a averiguar Y se va a saber Quién Y bueno Y esos dos testigos Ya están con pedido De captura Igual que los falsos testimonios De la policía De ese famoso Investigador privado Que no era Investigador privado Y de todo Lo que se tejió Salió toda la luz Y bueno Y hoy Hoy Calculamos que Que la justicia Es como todo Debe haber gente Que sí es profesional En la que sí Se puede confiar Y hoy día Ya están todos los nombres Y está todo en el expediente Y bueno Y lo dejamos En En las manos de la justicia Y Y en ver Qué sé yo En sacar lo mejor De este infierno Que yo viví Y de que no podía Ver el sol Y de que anoche Me quedé mirando Las estrellas Y Y de que Por ahí hay mucha gente Adentro también En la misma situación Que la mía Que no puede salir Y bueno Tal vez Será por eso Que Que me pasó ¿Y vos qué sentías Cuando decías Bueno Me van a condenar? O sea Estabas a un paso ¿Qué sé yo? Rezaba Mucho Le pedía a Dios Y Y nada más Y confiaba Que Podría pasar esto Que parece un milagro ¿Y qué sentís? Bueno En este caso Por la familia De Mir Que también llevaba Esa bandera Que vos eras Supuestamente El asesino De su hijo No sé Qué sé yo Por ahí Vivir en la cárcel Como que No te da mucho tiempo Para pensar ¿Los entendés Como padres Por su dolor? Sí, obvio Pobres ¿Y qué les decís? Y que Y que los disculpo Que los perdono Y que Que Dios los bendiga Y que Y que bueno Y que por fin El alma de ese niño Va a descansar en paz ¿Tu hijo también sufrió No tenerte? Olvidate No se me despega Ahora Que anoche Cuéntame ¿Cómo fue anoche Dormir en tu casa Con tu familia? No, me quedé En la casa de mi hermano Porque Estoy como en shock Y me llaman mis amigos Me llaman la gente ¿Y qué disfrutás? Digamos Eso muchísimo Lo habrás disfrutado El abrazo con tu hijo ¿Qué disfrutás de la vida ahora? En este poquito tiempo Que has estado Y ahora voy a disfrutar De la vida Y bueno Y voy a tratar De De lograr Algún vínculo De mi instituto De soldadura Y de carpintería Aluminio Y ahora ya estamos pensando En lanzar un curso De cerrajería Que es un oficio Muy lindo también Y bueno A ver si podemos Lograr un convenio Con el penal Y ayudar a los presos A que aprendan un oficio Y a poder Hacer lo que hacen Los voluntarios En la iglesia ¿Crees que hubo Un plan mafioso En contra tuyo? En contra Justo me tocó a mí Pero podría haber sido En contra de Cualquier persona ¿Por qué crees Que lo hicieron? Y lo vamos a saber Vos hablabas De que Tenían que detener A alguien Estábamos próximos A elecciones Sí Y bueno Es así Pero bueno Yo Así como se hizo Justicia Por un milagro Creo Creo que hay gente Muy capaz En la justicia Que Como en el periodismo Como en todo Como los que se equivocaron En su momento Como los Ustedes mismos Imagínate Títulos en el diario Gustavo Seré asesino Imagínate La cara de tu hijo No sé si tenés hijos Imagínate Marcela Asesina Mañana O sea Te venden Pescado Pescado podrido Y ustedes Que son los que Le comunican A la sociedad También se equivocaron Y bueno Yo creo que La justicia también Principalmente la justicia Pero nosotros Nos nutrimos Información de ahí Entonces por ahí Damos información También la justicia Pero bueno Se hizo justicia Ahora ¿Vos crees que hay Muchos inocentes En la cárcel? Sí 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 Bueno Algo que quieras decir Ya para despedirnos Bueno Muchas gracias Por la nota Y bueno Y ahora A tratar de Me vine caminando De la casa De mi hermano Que vivía acá En la cesta Hasta el trabajo De él Que salió En la mañana A trabajar Y bueno Y esta tarde Me voy a mi taller Y a seguir Para adelante A inscribir gente Y a trabajar Y empezar de nuevo Sí Pero con mucho apoyo Porque Poder limpiar La imagen Y es muy bueno También Del periodismo Gracias Muy buen material Un hombre que encontró La paz Encontró la paz La verdad que A uno le queda La sensación Cuántas veces Informamos sobre él Y cuántas veces Dijimos que era El presunto asesino Y la verdad que Que da esa sensación De Yo solamente me hago Esta pregunta Que cuando se toman Me parece Que cuando se toman Testimonios Por parte de la justicia Deberían de alguna manera Chequearse más O tener más certeza Porque Podrían haber condenado A este hombre Y era un Héroe inocente Evidentemente Porque nadie le involucra Quedó totalmente Desvinculado De esta causa De hecho no descartan ellos De todas maneras De ir después A Sí Todo armado O plantado Con pruebas plantadas A ver ¿Se armó algo? Como sea Yo creo que La justicia Tiene que tener Los medios suficientes Como para que No se condena Ningún inocente Y estuvimos casi Le diríamos A muy poco tiempo Y la verdad que Por ahí él se enoja Con los medios Y dice Pero ustedes Me dijeron que Me dijeron que O sea Se enojan con los medios Digamos Porque lo involucramos Como supuestamente El presunto asesino Pero era la información Que llegaba Al poder judicial Digamos Nadie podía No era un invento De la prensa No era un invento De la prensa Y por ahí La verdad que creímos Y veíamos Que no había fisuras En las declaraciones Que nos daban A nivel judicial Por eso uno Termina diciendo Que es el presunto asesino Así que bueno Te queda el trago amargo Y digamos Él dijo ahí Muchos inocentes O sea Dijo En la cárcel Bueno Y puede ser La verdad Porque estuvimos A muy poco De condenar A un inocente Ojalá siempre Ojalá siempre Estemos nosotros Como comunicadores De ese lado De la línea De los que tratan Siempre De hacer las cosas bien Y de buscar la verdad Y la justicia Y que podamos Lograrlo Y que también Cada uno De los poderes del estado En este caso El poder judicial Trabajen Hilando bien finito Para poder separar La paja del trigo Y que cuando una persona Es condenada Sea verdaderamente culpable Y si no Sea declarada inocente Un año Y 50 días Y 50 días Es decir Más de 400 días Detrás de los muros De piedra Sabiéndose Inocente Viviendo en una selva Como lo dice Una selva era Era un infierno Intentaron matarlo En varias oportunidades Mucha violencia Se vive dentro Claro Y la verdad Que no sabía Si iba a salir Con vida de ese lugar Y en el medio Todo lo que pasó Su familia Que peleó Hasta morir Digamos Y que no era Escuchaba diciendo Que era inocente Tu hijo adolescente Digamos también Porque bueno Está la condena social También Que es muy fuerte No solamente Digamos Esta condena legal Y bueno Nada Empezar de nuevo Y otra cosa Que es muy importante Que él tenía Una escuela Donde enseña Este tema Del taller metalúrgico Capacitación Y tenía 150 alumnos Y de pronto Bajaron a 50 Por esta exposición pública Entonces en definitiva Todo de alguna manera Influyó En tener una vida Digamos No buena Ni para él Ni para su familia La vida Una segunda oportunidad Esperemos que todos los chicos Que perdió Vuelvan a inscribirse Para terminar este ciclo lectivo Y esperando también el que viene Y del otro lado Una familia con mucho dolor Llorando Prácticamente A un niño Porque Emir Era un niño Un adolescente Sin tampoco recibir Esa justicia Verdaderamente esperada Que les diera la paz Y si También es como una traición De alguna manera Por encontrar la verdad Porque es entendible De sus papás Que decían Él era el asesino Como lo decíamos nosotros Porque la justicia Lo decía Y no era De un momento para otro Bueno Así que bueno Es entendible todo Digamos Bueno Ahora dice La fiscal Claudia Ríos Que la persona Que está detenida E imputada Es el autor Por el arma Donde me encontraron La vaina Yo para cerrar ya la nota El agradecimiento a vos A la familia Principalmente al hijo Por darnos la posibilidad De encontrarlo Buscarlo Costó bastante Pero tuvimos la posibilidad De este mano a mano Para el 7 Para hablar Y contar Todo lo que vivió él En este año Y como vuelve a rehacer su vida A partir de ahora Y esto Que no se repite el tema Tener a una persona detenida Digamos a poco Ser condenada Y querer inocente El agradecimiento Para el hijo A la hermana Y también para el abogado Que nos ayudó Para hablar con Gustavo Gracias Marcela Hasta luego Pausa Pausa Ya volvemos Walmart y Changomás Vuelven a traer El auténtico Black Friday Cinco días de super ofertas Leche Great Value 23,90 Dos por uno En más de 250 productos Seleccionados de estas marcas Queso cremoso La Paulina 130 pesos el kilo Aprovecha Más de 17.500 productos Para llenar tu changuito Con todo lo que necesitas Del miércoles 31 Al domingo 4 Vení al Black Friday De Walmart Y Changomás Vení a Lorenzo Automotores Y descubrí Fiat Uno Way Ideal para el uso Que le das Un pelo pesado Nunca me va a pagar Nueva línea Micellar de Pantel Su exclusiva fórmula Pro vitaminas Con agua micelar Purifica las raíces E hidrata hasta las puntas Para un pelo súper ligero Y lleno de movimiento Hasta el final del día Nueva línea Micellar de Pantel En Salamone Probate todo Calza perfecto Unisex Playeros y walk 490 Niños Guillerminas y náuticas 390 Mujer Suecos y sandalias Moda 890 Sandalias y suecos Pie delicado 1590 Hombre Zapatillas náuticas 890 Calzados Salamone El hiper del calzado Este domingo A las 19.45 Tu mejor idea El reality de emprendedores Que muestran sus propuestas Y compiten por llevarlas a cabo Este domingo A las 19.45 Tu mejor idea Nos vemos En el 7 Se viene una noche explosiva Al Stadium Arena Maipú Viernes 9 de noviembre En vivo Te presentamos a Los playeros Y Rodrigo Tapari ¿Y para qué? Mucha música DJ Y dos grandes en el escenario Show solo para mayores de 18 años Anticipadas en www.tuentrada.com Ficción y alpaca de la Arena Maipú Rodrigo Tapari Y los playeros Juntos Viernes 9 de noviembre Arena Maipú Stadium Nuevos likes Cuando la vida te trae nuevos ingredientes Nosotros te traemos nuevos sabores Nueva Egan Bacon De la Signature Collection By McDonald's Oh, el primer martes es durísimo Ojalá que arranque para la izquierda No, 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 no El primero no Para la derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha 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 Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Basta El primero me lo voy a tomar yo Tengo mañanita Es tan liviana que hasta el primer mate es riquísimo Ah, entonces el primer es para mí No, el primer es para mí Desde el litoral llegó mañanita Una yerba fácil de tomar desde el primer mate Los números de la suerte están en el 7 Tombo la combinada El domingo a las 19 Juga, divertite y ganá Nos vemos en el 7 Carnes el gringo Vas a encontrar los mejores cortes para tu hogar Oferta Asado surtido 99 pesos con 99 Te esperamos en San Miguel 1808 de las Heras Playa de estacionamiento exclusiva para clientes Carnes el gringo Solo calidad Mendoza se convierte en el escenario para desafiar todos tus límites Viví la carrera más emocionante 4 de noviembre Mendoza Argentina Inscríbete en www.ultracerroarco.com Tu momento es ahora En Bea cuidamos lo tuyo Este 2 de noviembre Asado surtido de oferta El kilogramo 159 pesos Pollo fresco El kilogramo 49 pesos con 99 Cerveza Quilmes Clásica retornable Botella 970 centímetros cúbicos Llevando 3 unidades pagas cada una 39 pesos con 90 Bea Arrancamos este bloque para hablar del caso Norma Carletti Novedades con respecto a la prisión domiciliaria de Leonardo Issa Que ustedes saben se decidió esta semana A partir de el cuadro de salud que presenta Con una desgracia extrema Lo cierto es que los doctores Víctor Alberto y Federico Ábalos Acaban de presentar un recurso de apelación en contra de La resolución para la detención domiciliaria Que dispuso el juez Fernando Ugarte Argumenta que la misma no es ajustada a derecho Y que dada la gravedad del señor Issa Según los dichos del propio juzgado El tratamiento no puede llevarse a cabo en forma adecuada En un domicilio Por el contrario Y a fin de salvaguardar la vida del imputado Debe ser asistido en un complejo hospitalario Además asegura no se consideró la existencia del peligro de fuga Y o de obstaculizar la investigación Lo que ya había sido confirmado Y resuelto por el Superior Tribunal Penal Colegiado Número 2 Contrariando la existencia de esos riesgos procesales Fueron sustituidos por preguntas formuladas al señor Issa Quien tiene el derecho a emitir y a mentir Porque se trata de un imputado La situación y el pedido del doctor Víctor Alberto y Federico Ábalos Contra la prisión domiciliaria El beneficio que recibió Issa Bueno hablamos de un importante secuestro de armas Un cargamento que venía de los Estados Unidos Pasaba por la Argentina Pero tenía destino final Brasil Gendarmería y la aduana Lograron desbaratar una organización criminal Que como vos señalas Sergio Se dedicaba al contrabando de armas de grueso calibre Bueno Los investigadores sospechan que el armamento Provenía de los Estados Unidos Iba destinado a una de las bandas de narcotraficantes Más peligrosas de Sudamérica Dos de los allanamientos se hicieron en Mendoza Se trata de Comando Vermelio Que tiene base de operaciones en Brasil En estos allanamientos encontraron más de 300 armas de guerra Y una importante cantidad de municiones Y apresaron a cuatro personas que consideran sospechosas La investigación comenzó hace tres semanas Cuando autoridades argentinas recibieron una alerta Del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Investigación contrabando de armas Con allanamientos aquí en la provincia de Mendoza Pasaron 24 minutos de las 14 El que quiera estar armado Que ande armado Bueno, testimonio de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich Hoy lo dijo en una nota A partir de allí La polémica instalada El tema es que por ahí El temor de que genere Que los ciudadanos Se armen O que los ciudadanos Quieran hacer justicia Por mano propia Bueno, eso es un tema De las personas El que quiere estar armado Que ande armado El que no quiere estar armado Que no ande armado La Argentina es un país libre Nosotros preferimos Que la gente no esté armada El que quiere estar armado Que ande armado El que no quiere estar armado Que no ande armado Bueno, nosotros dice Preferimos que no Y la Argentina es un país libre Aseguró que la seguridad Es un reclamo social Y también dijo Que los índices de inseguridad En la República Argentina Han bajado Lo vimos esta mañana en América En el programa Acá en el 7 Durante gran parte de la mañana Lo que dijo En el móvil en vivo Con nuestros compañeros Principalmente hablando con Yudica Federico Salazar Y lo más buscado hoy Hola Fede ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Buen mediodía Buenas tardes Ya, a esta hora Vamos Estamos para el cafecito Claro Yo me acabo de tomar café Con alfajor Con todo Confíese ¿Por qué me estuvo mirando Lo que dice? No, no solamente lo miraron Lo grabaron Bueno Vamos a empezar a hablar De los más buscados Y en el En principio tiene que ver Con una denuncia en el Inadi Y sobre una reacción Que tuvo un famoso En las redes sociales Un famoso digamos De cuarta De quinta Alex Canigia Que trató De gorda A una Empleada De tránsito De Buenos Aires ¿Por qué no la dejaba pasar? Entonces Él la trató de barat Que ser barat Es ser inferior a él O sea que no tiene tanta plata Como él digamos Y entonces Ángel Debrito Publica en su Twitter Publica en su Twitter Este video Dice ¿Qué piensan De Alex Canigia? Que es un maluca Tuvo tanta repercusión ¿Sí? Que el ministro De seguridad De la provincia De Buenos Aires Inició acciones Sobre Alex Canigia Y lo denunciaron Ante el Inadi Por haber Desmerecido Está perfecto A esta persona Y también Es un maltrato Y nadie tiene derecho a eso Porque dice ¿Cuánto cobra? ¿Qué debe cobrar? Nada No debe cobrar nada Si está muerta de hambre Está gorda Decía Bueno y después Otros insultos Que no No los vamos a repetir Evidentemente Porque son Son muy fuertes Vamos al segundo De lo más buscado Y tiene que ver Con un fenómeno climático Que sucede Aquí en la provincia De Mendoza Y usted créalo O no Entre los resultados Más buscados De Google Trends Está esto El viento sonda ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Eso es lo que no se sabe ¿Podrían bajar Alguna O no? No lo queremos Podrían bajar Algunas ráfagas De viento En la tarde Según Aseguraron Desde contingencias Climáticas No lo queremos Así que Díganle que se va Del sonda Lo que sí hay viento En precordillera Está nevando En alta montaña Pero Lo cierto Es que podría Podría Llegar a bajar El viento sonda Pero todavía No se confirma nada Si usted está en su casa Yo salí afuera Hace un ratito No pasa nada Todavía No pasa nada Así que Atentos por Los que tienen Problemas de salud O que se sienten mal Bueno Atentos a esto Y el último De los más buscados Tiene que ver con ¿Se acuerdan de la película Coco? Sí La vi Está basada en un contexto Esto del Día de los Muertos Bueno Hoy se celebra El Día de los Muertos En Nosotros decimos Claro Nosotros decimos México Pero en realidad Se celebra en muchos países De Latinoamérica Sobre todo Porque No es solo Una Tiene mucha impronta En México Y les hacemos Referencia a Coco Para que ustedes se acuerden Un poco De qué se trata Hacen ofrendas Prenden velas Y rezan por las almas De los muertos Que se fueron hace muy poquito También que ellos aseguran Que están en el purgatorio Pero ya después Cuando dan un poco más de años Pueden estar Haciéndolo Lo cierto Es que Esta celebración Se da en muchos países De América De América Latina Y ustedes se preguntarán ¿Por qué hay tantos chilenos En Mendoza Que están celebrando El Día de los Muertos? Ellos también Tienen fin de semana largo Por este día Tienen fin de semana largo Y En México Esto es un dato curioso Se celebra antes De la época precolombina Así que es una Una celebración Que llevan Hace mucho Muchísimo tiempo Y que la respetan A rajatabla Y van al cementerio Y les dan flores A los muertos Les dan muchas Muchísimas flores Mucha decoración Hasta comida Inclusive Tal como se muestra En la película Exacto Esta ofrenda Para que Los muertos Se sientan agasajados En su día Y más allá De tomar la muerte Como algo malo Lo toman como una celebración Así que bueno Esto fue lo más buscado de hoy Gracias Fede Buen fin de semana Igualmente Que la pase bien Que disfruten familia Muchas gracias 14 con 29 minutos El tiempo Si me quedé pensando 26 grados la temperatura Va a subir un poquito más 29, 30 hasta 32 Se animan algunos a A decir la temperatura Para este viernes Con mucha información Hoy aquí en el mediodía ¿Qué pasó el fin de semana Que veo ahí algo de tormenta? Bueno Contamos lo que se viene Para este sábado El fin de mañana Mínima 16 Máxima 30 Cielo algo nublado En algunos puntos de la provincia Para el domingo 17 La mínima 32 La máxima Condiciones de inestabilidad En el tiempo Inestable también Para el día lunes Mínima 16 Máxima 25 Cielo parcial cubierto Con tormentas aisladas En algunos puntos De la provincia Un saludo especial Para Belén Agüero De recursos humanos El cariño para él Se va rápido la gente Nos vienen a buscar Saludan Y se van rápido Se viene a ver Si usted va a invitar el café Pero se dio cuenta que no Y se fue Se fue rápido Bueno Ya están nuestros compañeros Del otro lado Bromas mediante Estamos cerrando esta edición Del noticiero Pero vamos a hablar O a darle una continuidad A un tema muy importante De la jornada de hoy Con Rodi y Marisol Desde la redacción ¿Cómo les va? Buenas tardes Hola compañeros ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Un placer este contacto Claro Vamos a continuar Tratando el tema Justicia Accionar de la justicia Investigación Por supuesto Sobre la base De un disparador Lo que ha ocurrido En nuestra provincia Con el caso Cuatón Hola Rodi ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos chicos? Bueno Recién ustedes tenían A la fiscal de delitos complejos Claudia Ríos Que la escuchábamos Muy atentamente El tema Despertó De verdad Gran curiosidad Incertidumbre Y por eso Vamos a hablar un poco Usando este tema Como disparador Y ver Cómo es el accionar De la justicia En este tipo de casos Y la nota El mano a mano De Marcela Navarro Con Gustavo Seré Lo vamos a reproducir Entero esta noche Realmente testimonio Rico Por todo lo que dice Seré Recuperando la libertad Y viendo el sol nuevamente Como él lo dice Caminando con Marcela Navarro Una nota realmente Interesante Para compartir con todos Esta noche en el Central Claro Y a todo esto Tiene que ver